Con una masiva asistencia a la parroquia San Judas Tadeo, en el barrio Popular, los tulueños despidieron al cadete Diego Alejandro Pérez Alarcón. La policía rendió honores al uniformado. En un sencillo acto litúrgico pero muy sentido, los tulueños acompañaron en el último adiós al cadete de la policía Diego Alejandro Pérez Alarcón, de 23 años. En su homilía, la Iglesia Católica repudió este ataque que golpeó el corazón de la Academia de la Policía. Asimismo, el comandante de la Regional 4 de la institución exaltó las virtudes de este héroe de la patria. Una gran pérdida sin duda para su familia, para Tuluá, para nuestra institución y para nuestro país. Digo Alejandro, si usted me permite, y dentro de lo que los he conocido, en lo que hemos tenido la oportunidad de hablar, es un hijo de la institución policial. Hijo de Diego Pérez, un agente de la Reserva Activa de la Policía Nacional. Nació en el seno de la institución. Nació y creció viendo salir a su padre Diego al servicio, vestido de policía. Lo vio hacer su carrera policial durante más de 20 años años. Y se sintió orgulloso de su padre y quiso imitarlo. Quiso decir, yo quiero ser como mi padre, yo quiero ser policía. El general Hugo Casas Velázquez, comandante encargado de la Regional 4 de Policía, que comprende los departamentos de Cauca, Nareño y Valle del Cauca, expresó que no se doblegarán ante el terrorismo en nuestro país. Hoy, la imagen vital de nuestros héroes más jóvenes es una fotografía eterna que vuela hasta la fachada principal del edificio que ostenta el lema, la fuerza al servicio del derecho. Advirtiendo batallas invisibles de cada hombre y mujer policía que ha decidido confrontar la acción depredadora del delito, como lo ha expresado el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Este es un ataque no sólo al centro académico para jóvenes desarmados, sino contra la sociedad entera, al arrebatar sueños, futuras promesas y vidas lozanas que se desprendieron de sus propios afectos para alinear su existencia al supremo deber de los genuinos servidores de la patria. Llegó Alejandro Pérez Alarcón, quien prestó su servicio militar como auxiliar de policía en el segundo distrito de Tuluá. Soñaba con un futuro ejemplar para él y su familia.